¿Qué es la Fiscalía Especializada? La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y Organizaciones No Gubernamentales participan en un foro para implementar estrategias de prevención en delitos electorales. El objetivo del foro es documentar incidentes de violencia política con el fin de generar alianzas y prevenir la violencia política, además de que la participación de la mujer mejorará en diferentes ámbitos como la democracia y la seguridad por lo que hombres y mujeres deben trabajar de manera conjunta. Durante los días que durará este foro, la PGR, la FEPADE, el INE y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito tendrán mesas de trabajo con representantes de las 42 sociedades que conforman la Red Ciudadana de Observación, en donde abordarán temas en materia electoral y prevención de violencia política.